La Resurrección de la Virgen Una monosa alegría de la Virgen por la resurrección de Cristo el Señor. Reina del Cielo, alégrate, aleluya, porque el Señor que mereciste llevar, aleluya, resucitó según su palabra, aleluya, ruega al Señor por nosotros, aleluya. Alégrate, Virgen María, aleluya, porque verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya. Oremos, Padre, que has alegrado al mundo por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, procede a nos, por la intercesión de la Virgen María, su Madre, llegar también nosotros a las alegrías de la eternidad, por Jesucristo nuestro Señor. Que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Que tengan un domingo muy bendecido. Si alguien quiere bendecir, los años y más que le di, la consagración tiene a todas las razones. Oh, Señora mía, oh, Madre mía, yo me ofrezco a todos los días, y siempre a mí que ha respetado, que no ensayo en tu vida, en tus ojos, en mis oídos, en mi lengua, en mi corazón, en una palabra como lo dice, que hay que sobre todo el mundo, oh, Madre de Dios, y si alguien quiere bendecir Rosario, Medallos, Imágenes o Bendiciones Personales, nos pueden acercar por favor. Gracias por ver el video.